Hola y muchísimas gracias por estar acompañándome en este espacio que se llama Entrevistas para sentarse y escuchar. Que un poco el objetivo, la idea de este espacio es poder mostrarles algunas de aquellas entrevistas que a mí me hicieron explotar la cabeza. Que me hicieron explotar la cabeza cuando empecé a conocer y sigo conociendo hasta el día de hoy todo lo que hablo, redacto, narro sobre el fenómeno OVNI. Son estos personajes que de una u otra forma, cuando yo los entrevisté, me dieron conceptos que realmente me hicieron pensar y me hicieron empezar en este camino de poder contarles todo lo que escuché. Muchas veces fragmentos de estas entrevistas van a diferentes documentales pero nunca se escuchan enteras, entonces nunca terminamos de escuchar el concepto completo de algunos de estos personajes que realmente vale la pena sentarse y escucharlos. La entrevista de hoy no es extremadamente larga, creo que dura en total desde aquí unos 18 minutos más pero les recomiendo que se sienten y escuchen. Con quien hablé en aquella oportunidad, que después de esa vez, esta entrevista tiene más de 10 años hablé muchísimas, muchísimas otras veces, se llama Germán Puerta Restrepo. Es un divulgador científico, un astrónomo aficionado, no sé si es o fue director del Planetario de Bogotá. Es una persona que tiene un concepto y un análisis y una claridad mental que de verdad vale la pena escucharlo siempre. Es muy interesante lo que plantea y cómo lo plantea. Para mí fue una de las personas que más me hizo cambiar algunas cosas como yo las pensaba después de las charlas que tuve con él. Recuerden seguirme en YouTube. Si les gusta este video, por favor, recomiéndenlo. Pueden escuchar La Huella OVNI, que está aquí también en YouTube o pueden escucharla también en Spotify. Hay más de 83, 84 episodios subidos. Síganme en YouTube también. También recomiéndenme, generemos esta comunidad para entre todos seguir haciendo preguntas y buscar juntos algunas respuestas. Gracias también por todos los comentarios que están poniendo, tanto aquí públicamente como los comentarios que me ponen en privado. La verdad, gracias, gracias, gracias. Bueno, entonces vamos a ir con la entrevista con Germán Puerta Restrepo. Mi nombre es Germán Puerta Restrepo. Yo soy astrónomo y actual director del Planetario de Bogotá. De alguna manera, ¿cómo se conjuga tu profesión, tu actividad con todo este fenómeno OVNI? Bueno, no hay duda que uno de los grandes enigmas que ha tenido la humanidad ha sido si existe o no vida en otros mundos. Tal vez junto con el origen mismo del mundo y el origen de la vida, el tercer gran enigma es si estamos solos o no en el universo. La ciencia ha tratado de explicar estos tres enigmas y la astronomía tiene muchas de las posibles respuestas. Por ahora no sabemos mucho. El único laboratorio que tenemos de verdad es el nuestro. Estamos vivos, somos inteligentes, tenemos conciencia, estamos investigando cómo es nuestro universo. Y no sabemos absolutamente, no tenemos ninguna evidencia de seres inteligentes en otros mundos o inclusive que nos estén visitando en naves voladoras. Es más, tampoco tenemos ninguna evidencia, ninguna forma de vida diferente a la nuestra. Son los temas que la astronomía, por supuesto, va a estar tratando de resolver y cualquiera que estudie astronomía y ciencias del espacio se va a interesar por estos asuntos. ¿Y cómo toman la astronomía todos estos fenómenos que aparecen en el cielo que algunos tienen explicaciones y otros? Bueno, el fenómeno OVNI es muy antiguo. Aparecen registros bíblicos, en algunas representaciones arqueoastronómicas y arqueológicas. Pero la era moderna de los OVNIs realmente comenzó en los años 47, cuando se hicieron los primeros avistamientos, digamos, modernos. Y se inventan este término conocido en inglés como flying saucer, o el platillo volador, en el año 1947. Rápidamente se iniciaron investigaciones muy serias en Estados Unidos y sobre todo en Francia también, porque estamos en tiempos de la Guerra Fría. Hay que saber si estos fenómenos son armas secretas o algo con los soviéticos o cosas por el estilo. Y las conclusiones a las que han llegado esos estudios son muy válidas, me parece, todavía en este momento. Son explicaciones de orden, que son fenómenos astronómicos. Por ejemplo, el planeta Venus, que es un planeta muy brillante. Cuando hay nubes en movimiento, pareciera que el planeta se mueve. Objetos como artificiales, aves en vuelo, fenómenos meteorológicos, fraudes también. Encontraron los investigadores alguna proporción de fenómenos absolutamente inexplicados. Pero en realidad, si vamos a observar, no hay una evidencia muy fuerte de estos fenómenos en el sentido de que vengan de otros mundos. Además, hay una confusión. El objeto volador no identificado, OVNI, como vemos, puede tener muchas explicaciones. Pero la confusión popular, el folclor, ya lo asocia necesariamente a OVNI con un objeto que viene de otro mundo, un plástico volador. ¿Cómo es la actividad aquí en Bogotá? ¿La gente se dedica mucho a buscar estos objetos? ¿Te consultan mucho para ver qué explicación se les puede dar? ¿Cómo funciona en Latinoamérica esto? Bueno, yo ocupo una posición en la dirección del Planetario de Bogotá, claro que es un referente. A la oficina llegan personas con piedras, para averiguar si es un meteorito, y fotografías que llegan o nos envían tratando de explicar fenómenos que la enorme mayoría de las veces son absolutamente naturales, o inclusive reflejos internos en las cámaras, juegos de luces y cosas por el estilo. Pero desde hace unos 12 años o 15 años con el montaje de la Estación Espacial Internacional se han multiplicado estos avistamientos debido a que la Estación Espacial Internacional ya está completa y ya es más brillante que incluso el planeta Venus. Y la Estación Espacial Internacional cruza por todos los países del mundo, más o menos unas tres o cuatro veces por mes, entre las cinco y media de la tarde y las ocho de la noche o en la madrugada porque es iluminada por el sol, y entonces mucha gente no sabe qué es la Estación Espacial Internacional y ven este objeto cruzando lentamente. Bueno, se ven muchos satélites también. Un grupo de observadores podría observar más de 40 satélites en una sola noche de observación, pero la Estación Espacial supera a todos en brillo. Entonces van a ver este objeto pasando lentamente y por supuesto empiezan a llamar que se están invadiendo los marcianos o cosas por el estilo. Bien, está clarísimo. ¿Y te has encontrado con objetos que no has podido explicar que hayas visto tú en la Estación Espacial Internacional? Sí, interesante pregunta. Sí, yo he tenido tres avistamientos de ovnis. El primero fue en 1996. Estaba aquí en mi departamento de Bogotá, eran las seis de la tarde, estaba observando la ciudad con unos binoculares y de repente coincidencialmente el objeto entró en mi campo visual, parecía una monedita lenticular oscura a contraluz y simplemente lo seguí hasta que se perdió en el espacio. No más. No me parecía que fuera un globo ni un avión, no tenía ninguna forma. Un objeto volador no identificado. No quiere decir que venga de Venus, pero no supe qué era. El segundo fue curiosamente en una convención de astrónomos en la ciudad de Cali. Fue muy curioso porque llegó el coffee break y salimos a una terraza y de repente alguien dijo ¿qué era eso? Y eran una cantidad de punticos pequeños, muy difícil de percibir, pero había un display de binoculares. Entonces tomamos los binoculares y efectivamente parecían unos puntos muy altos, no se movían, o sea, no se desplazaban como que... No sé, nos aburrimos de verlos porque tocaba entrar a la otra conferencia. Tampoco supe qué era. El tercero fue el más interesante para mi experiencia personal. Fue en Villa de Leyva hace unos seis años. Eran las cuatro de la mañana, tenía una visual muy extensa sobre el horizonte, una noche muy despejada y de repente observé un objeto que entró en mi campo visual muy lejano sobre el horizonte dejando una estela luminosa. Inmediatamente me dieron a la cabeza un bólido. Ustedes saben, las estrellas fugaces que son muy frecuentes, algunos objetos más grandes producen estas estelas que se llaman bólidos. Inclusive estaba con otro amigo y le dije, mire, un bólido, ¿sí? Y realmente muy bello. Y de repente se devolvió. Entonces, es que he sorprendido porque, bueno, los bólidos no se devuelven y a estas alturas no sé lo que eran, ¿no? Pero, repito, no significa que nos estén invadiendo o vengan seres de otros mundos. OVNI, objeto volador, no identificado. En este momento, el observador no sabe explicar de qué se trata este fenómeno. De hecho, la mayoría de las personas que observan los OVNIs no tienen un entrenamiento o una base científica para poder explicar cosas que, inclusive, pueden ser absolutamente naturales y normales. ¿Y te tocó investigar estos dos casos que yo te comentaba que estamos usando como fuertes de Colombia? Tanto el de NOVSA como... El de NOVSA no lo estudié, pero sí estuve investigando el OVNI de Anolaima con uno de los testigos, Mauricio Géneco. ¿No te está entrando en el ladrón? Ya, para. No, no, no. Porque no debería estar entrando para decir chuparla yo. ¿Ustedes entrevistaron a la señora Bernoulli? No, no se escucha. No, señora Bernoulli. ¿Madra Cristina? ¿Tienes el dato? ¿Cómo? Sí, por eso. ¿Y tú tienes el dato? Ahora me lo das. Porque el otro testigo era Mauricio Géneco. Ah, pero ¿está en Lima? Sí. Sí, claro. No sabía que habías estudiado el caso. Bueno. Entonces, ¿cómo fue? Bueno, sí estudié el caso de Anolaima. Alguna vez algún periodista me preguntó sobre esto y le recordé el caso. Y bueno, hay un testigo que conocía o que tenía la referencia uno de los niños que hizo el avistamiento, Mauricio Géneco. Pero en ese momento hace unos ocho años él se negó a darme la entrevista. Me dijo que quería olvidar el asunto, que había tenido muchos problemas, en el colegio se burlaban de él, pues tenía 13 años y quería dejar eso atrás y no quiso mencionar más el asunto. ¿Y qué fue lo que pudiste investigar o saber de este caso? ¿Cómo fue? Bueno, el caso sucedió a las 7 de la noche, no recuerdo la fecha, creo que fue en julio de 1968, 69. 69, correcto. Un grupo de niños están en una finca que se llama la finca Tocarema en Anulaima y de repente aparece un objeto flotando frente a ellos, frente a la casa a unos 100 metros y los niños, que son creo que 13 niños, entre edades de los 8 a los 12 o 14 años, salen a verlo y también está el mayordomo de la finca, el señor Arcecio Bermúdez, el mayordomo les dice a los niños que se queden atrás y el mayordomo se acerca con una linterna hacia el objeto volador y cuando está a pocos metros de él el objeto se va y desaparece. el caso no hubiera pasado a mayores sino porque el señor Bermúdez se murió a los 4 días víctima al parecer de una enfermedad que la describen como algo que tiene que ver con efectos de radiación y mucha especulación alrededor del caso inclusive se menciona que los vinieron unos expertos de Estados Unidos que se robaron el cadáver cosas por el estilo hay después algo de folclore en esto pero el hecho real es que eso fue así es toda una profusión mediática de la prensa pues en esa época bastante grande Perfecto Por último me gustaría que me des una conclusión del fenómeno en Latinoamérica nos queda hablar de esta última etapa que es el video una conclusión de por qué se ven más y qué pasa con todo lo que la gente videograba hoy por hoy Bueno últimamente pues claro se han multiplicado los casos porque todo el mundo tiene una cámara y una videograbadora en el bolsillo el sueño que tenían los productores de las cámaras de fotografía de que cada uno tuviera su cámara si eso es realidad pero no lo hicieron los productores de las empresas de fotografía sino los de las telecomunicaciones cada quien tiene su cámara y ahora podemos grabar y filmar objetos a cada instante en realidad en Colombia hubo una época dorada llamémosla así de los avistamientos de ovnis que fueron los años 60 y 70 en donde se presentaron las grandes oleadas ahí tengo una gran cantidad de recortes de prensa de la época últimamente en los últimos 15-20 años ha bajado mucho el tema en Colombia y este año 2012 se ha vuelto incrementada los reportes tal vez asociado un poco a esta psicosis y histeria general y colectiva que nos cobija con el tema del 2012 pero mi opinión sobre esto es que en realidad no hay ninguna imposibilidad ni física ni teórica para que seamos visitados por seres de otros mundos aunque no tengamos evidencias de que existan civilizaciones en el vecindario en realidad el viaje interestelar es posible de hecho en algún momento esta raza humana va a viajar a otras estrellas vamos a ir ya fuimos a la luna vamos a ir a Marte vamos a ir a la luna de Júpiter y Saturno y seguramente vamos a ir a las estrellas vecinas y si podemos hacerlo las supuestas civilizaciones en otros mundos también podrían de regreso estar aquí sin embargo hay un problema aunque la vida pueda aparecer rápidamente asociadas a los organismos unicelulares las bacterias el carbono el agua la energía llegar a civilizaciones muy muy complejo si realizamos todos los factores que nos llevaron a que esta charla sea posible es una cantidad de factores impresionantes que si solo uno hubiera fallado no estaríamos aquí claro el número de planetas es inmenso tal vez hay más planetas que estrellas como lo están descubriendo los telescopios espaciales como el Kepler pero aún así no pareciera que la galaxia esté plagada de civilizaciones nos da la sensación de que si hay pueden ser más bien escasas entonces por ahora digamos que nos parece difícil desde el punto de vista de la ciencia que estas visitas sean una realidad además hay una máxima científica que afirma que a grandes afirmaciones grandes evidencias y la afirmación de que estamos siendo visitados por seres de otros mundos emplativos voladores es una gran afirmación y requiere una gran evidencia y esa gran evidencia no está te pido finalmente si me puedes contar esto que me decías del carbono si las leyes físicas y naturales son universales no hay ni en forma de imaginarse algo diferente en el universo a lo que las leyes físicas nos están mostrando si la vida aquí está ligada al carbono porque este es el único elemento que se combina con todos los demás para formar las grandes estructuras moleculares que albergan el código genético y la información que se va a transmitir por un organismo vivo porque esa es la definición de vida primero ¿qué es vida? definir vida tiene algunas complicaciones pero mi definición personal la que más me gusta es todo organismo que es capaz de transmitir información de una generación a otra la capacidad de transmitir información esta información está en las estructuras moleculares que albergan el código genético estructuras que están hechas de carbono es el único elemento que tiene esa capacidad de combinarse con todos los demás para formar estas estructuras eso significa que todos los seres vivos que hay en este planeta tú yo aquí los amigos los animales las plantas todos tenemos base de carbono si hay vida en otros mundos deberían tener base de carbono y en ese sentido en alguna forma se van a parecer a algo que conozcamos aquí como tal vez delfines espaciales o hormigas atómicas o cosas por el estilo pero se van a parecer a algo vamos a reconocer una forma viva porque va a procesar alimentos a consumir energía y posiblemente va a tener una evolución hacia algo superior que inclusive pueda llegar a preguntarse ¿qué es esto? el problema es que nuestro laboratorio que es la tierra es el único que conocemos las primeras formas de vida aparecieron hace 3.800 millones de años y durante 2.000 millones de años aquí solo hubo bacterias unicelulares hace 600 millones de años cambiaron las condiciones del medio ambiente en el sistema solar y permitió la explosión del cámbrico que dio lugar a estos cambios importantes pero tuvimos 2.000 años de bacterismo tal vez los caminos evolutivos puedan ser diferentes en otros mundos y no los conocemos por de ahí nuestra ansia de poder conocer de poder hacer un intercambio de ideas con otro ser de otra civilización sería algo pues maravilloso te agradezco muchísimo súper súper interesante de haber